buenos días amigos y amigas de mi colomanía otra salida 18 de abril ayer jugó manchester city madrid y bueno pues aquí estoy con mi amigo javi de mico joyas dando una vueltita a los gurumelos nos hemos venido pues eso al culo del mundo pero bueno alguno hay hemos visto de alguno no hay muchos pero yo creo que alguno pillaremos así que nada os iremos enseñando pasaros por su canal que tiene un canal bastante guapete el chaval y nada por suscribiros y al mío por lo mismo os digo le dais manita arriba quiero saludar a mi amigo adrián de la vega quiero saludar a mi amigo jorge jorge aguirre que no me acordaba del apellido un tío genial a mi amigo nachete que no ha podido venir hoy y bueno y a todos aquellos que me criticáis por la red y me criticáis con el youtube pues también ya con recochineo un abrazo para vosotros hombre a ver si algún día me conocéis y podéis opinar y hablar con con motivos de causa vale ala ahí os lo dejo majos venga un saludo chicos nos vamos viendo bueno aquí tenéis una manita ponderosa mirar qué preciosidad que blanquita no quiero romperla para que la veáis bien mirar mirar qué gurumelo mirar qué gurumelo qué pasada ahí tenemos a nuestro amigo javi que voy a buscarle que creo que ha encontrado uno también ahí lo tenéis aquí está a ver que me coloque para que no me dé el sol si no no va a salir nada aquí está javi nuestro amigo de mico joyas y mirar qué maravilla y aquí mirar qué maravilla puede sonre con una excavadora mirar qué bonita mirar qué bonito acercamos ahí acercalo javi que no se ve con el sol ahí está mirar mirarle donde había más este sale mejor que la la sombrita mirar este que hermosura mirar qué hermosura vamos a ver por dónde le meto mano cuidado con la piedra que te lo carga hay una piedra qué maravilla qué frijito está ahí lo tenéis guapísimo pues nada vamos a seguir hablando de chicos bueno aquí tenéis a javi que ha encontrado otro volcán guapísimo a ver qué hay venga dale caña mirad cómo raja aquí la tierra mirad qué grieta se nota que hay algo ahí algo ahí sí empujando luego hay una piedra pero algo ahí pues lo mismo ordenada sí algo sí 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 mira ahí se ve ahí se ve ahí lo podéis ver guau aquí está está bien y bien fresquito y bien fresquito escucha tengo ahí un estrenillador javi a lo mejor es mejor para este tan profundo a lo mejor quizás sí pues de pelas ahí la tenemos madre mía madre mía que mañana nos estamos pasando qué gurumelo eh nada que nada que nada que estaba si se descuida se va el núcleo el jodio ahí tomamos y a darle ahí le tenéis mira que cara de alegría tiene el jodio espectacular el paisaje bueno aquí tenemos otro chiquitito ahí le tenéis otro gurumerillo y a la cesta voy a poner así para que lo veáis mirad lo que llevamos eh ni tan mal bueno amigos mirad no se ve muy bien porque hay muchísimo sol ahí lo tenemos ahí está por aquí he visto otro que os lo voy a enseñar también a ver si lo encuentro aquí ahí lo tenéis y nada vamos a seguir dándole mirad ahí tenemos uno también pasadito pero vamos a seguir buscando más bueno aquí tenemos a nuestro amigo Javi que ha encontrado aquí un par de gurumelos mirad qué guapos sí sí tiene muy buena pinta está pasadete está pasadete sí a ver ese a ver ese bueno ese puede servir para un revueltito lo vamos a dejar aquí ahí explorando pues ahí lo tenéis bueno mirad esto de aquí mirad cómo marca el gurumelo y a ver qué hay aquí mirad 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 qué blanquito está mirad qué blanquito está Javi está blanquito ese sí mirad mirad qué fresquito está así bueno aquí tenemos otra que ha encontrado nuestro amigo Javi no se va a ver nada yo creo con el sol ahora sí mirad mira que ahí lo tenéis el monto está pasadilla está pasadilla sí 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 vamos a ver fuera esta la dejamos otro año que es pobre bueno pues como veis estará en el sitio más rincógnito hay mierda y suciedad vaya tela que gente más cerda ay dios pues nada la echaremos a la cestita bueno amigos pues hasta aquí el vídeo espero que os haya gustado y bueno poco más que decir lo mismo que os digo siempre pasaros por nuestros canales le echáis un vistacillo suscribir la manita arriba y nada pues hasta el próximo vídeo de vuestro amigo Kike de Micolomanía os vamos a enseñar lo que hemos cogido que lo va a coger aquí nuestro colega Javi y lo vais a ver no es que hayamos pillado gran cosa pero bueno para un revueltito tenemos ahí las tenéis a manita ponderosa unos gurumelos a 18 de abril así que nada bueno chicos pues lo dicho un saludo muy grande para todos y todas vosotras y hasta el siguiente vídeo en breve estaremos liaditos con los boletos digo yo así que nada un abrazo gracias